Hola amigos y sean bienvenidos a nuestro canal Don Futbolero. Como saben en este canal encontrarán todos los referentes, sus equipos favoritos, además de tener de primera mano las pruebas informativas que les permitirán disfrutar del partido antes de que suceda. Y en esta oportunidad les hablaremos sobre este emocionante partido que se llevará a cabo entre los equipos de Deportes Tolima y la equidad que se enfrentarán el día de hoy por el Grupo B, hoy jueves 23 de mayo a partir de las 6 y 15 en horario colombiano. Como sabemos este partido se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro. Este partido también corresponde a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de esta Liga Betplay 2024. Lo que tenemos que tener en cuenta sobre esto es que el estadio donde se jugará como mencionamos es el Manuel Murillo Toro que se construyó en 1955 y tiene la capacidad para 30.000 espectadores. Como sabemos también este partido se llevará a cabo a través de la señal de WinSports y WinSportsMás en su plataforma online. Hay que repasar también los últimos enfrentamientos entre ambos equipos históricamente. En este caso Tolima ganó los partidos en 22 oportunidades, 12 veces la equidad y hubo 17 empates en total. Los últimos dos partidos de ambos equipos fueron los siguientes. Se enfrentaron el 8 de febrero de este año donde empataron 1 a 1. Mientras que el último partido se llevó a cabo el 16 de mayo de este año donde en esta ocasión Tolima ganó 3 goles a 2. También hay que repasar la racha con la que vienen llegando ambos equipos a este encuentro. Mencionaremos los tres últimos partidos. Por el tema de Deportes Tolima se enfrentó el 5 de mayo contra Santa Fe. En esta oportunidad Santa Fe ganó el partido con un gol a 0. Mientras que el día 13 de mayo se enfrentó contra Once Caldas. En esta oportunidad fue por los play-offs del torneo de apertura colombiano. Empataron ambos equipos 1 a 1. Mientras que el último partido fue el día 18 de mayo. En esta oportunidad se enfrentó contra la equidad también. Solo que ganó Tolima con 3 goles a 2. Por la equidad del día 6 de mayo se enfrentó contra Once Caldas. En esta oportunidad Once Caldas ganó el partido con 2 goles a 0. El 12 de mayo también se enfrentó contra Santa Fe. Esta vez Santa Fe ganó el partido con 2 goles a 0. Y como sabemos y mencionamos el 18 de mayo se enfrentó contra Tolima. Un partido que ganó Tolima con 3 goles a 2. Podemos repasar hasta ahora cómo va la tabla del cuadrangular. En este caso el grupo B. Vemos que en primer lugar de esta tabla viene Santa Fe. Que hasta el momento suma 7 puntos. Seguido de Deportes Tolima que también tiene el mismo puntaje. 7 puntos ocupa el segundo lugar. 11 caldas hasta el momento acumulados 5 puntos. Y en el último lugar de la tabla vemos que está la equidad. Que hasta el momento no tiene ningún punto acumulado. Con todo lo que mencionamos anteriormente. Es evidente que viene siendo el favorito en las votaciones online de Portesto Lima. Que tiene una mayor probabilidad de ganar con un 47.1%. Mientras que la equidad tiene un 27.2% de probabilidades de ganar el partido. Y el empate hasta el momento simboliza un 25.7% de probabilidades. De que el partido termine de esa forma. Tal como podemos ver en este cuadro de progresión. Tolima viene siendo el gran favorito de la noche. Recuerden que si les gustó este video. Pueden darle me gusta. Además de suscribirse a este canal. Activando la campanita de notificaciones. Para no perderse ningún video. ¡Suscríbete al canal!